¡Buenas gente! Hoy volvemos a Far Cry 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, yo diría de ir a por este, que lo tenemos más tocado, digamos. Ahí está. Ese ya sería uno menos. Pero me preocupa que al ir por el tercero, nos encontremos al cuarto. Eso sería malo. Como digo, nuestra principal ventaja es pillarlos antes de que los vean ellos a nosotros. Vale, esta flecha la recupero. Vamos a por ella. Y de paso ya nos encontraremos. Crea la jeringuilla de instinto de cazador para que te ayude a detectar los animales cercanos. Casi. Nos sigue faltando uno. Ahí está. Lo dicho, nos sigue faltando uno. Y puede estar en cualquier parte. Vamos a ver en creación de jeringuillas. Instinto de cazador. Necesitamos hojas ámbar. Necesitamos hojas ámbar. Tiaré. Lantana amarilla, pero nada de hojas ámbar. Podemos pillar una, por si acaso. Ah, pues es esta. Pues mira, instinto de cazador. ¿Dónde la ponemos? En... En ocho, sí. Venga, ¿por qué no? En ocho. A ver si funciona. Ah, pues mira. Me ha remarcado a este cabroncete. Al que no había manera de pillar. Ahí está. No había manera de pillarlo, pero ya veis que con esta... Con esta jeringa podemos encontrarlos rápidamente. De hecho, me ha gustado tanto... Que vamos a pillar otra flor amarilla que había aquí. Porque nos va a venir de lujo. Fijaos, fijaos. Es que nos resalta todo. Vamos a pillar más hojas amarillas. Porque nos van a venir de lujo. Anda cerca, además, una misión de entrega. Ya que estamos aquí arriba, la vamos a completar. Pero lo dicho, para próximas misiones de caza iremos mucho más rápido. Con ayuda de esta jeringa. Ahora vamos a subir hasta ahí arriba. Hasta donde estaba la torre de radio. Para completar esta misión. Parece que ahí alguien ha cazado. Sí, sí. Aquí siempre hay gente que necesita ayuda. Pero yo ahora mismo tengo mi propia misión. Mis propios objetivos. Veamos, pues. Veamos, pues. Tenemos aquí. Pero... Pero, muchacho. Se ha vuelto loco aquí. Aceptamos. Para llevar suministros a los rebeldes. Porque un poco de experiencia y de pasta nunca vienen de más. Ahora mismo la pasta puede parecer que no nos sirva para nada. La verdad es que ya estamos muy bien equipados. Pero siempre podemos encontrar mejores armas. Y objetos. Recordad que tenemos aún todavía la mitad por explorar. Nos queda otra isla. Pero tenemos que avanzar en la historia principal para poder llegar a ella. Y de momento... Tenemos otros quehaceres. Ahí estaríamos. Echemos un vistazo rápido. A dónde estamos. Y a dónde queremos llegar. Vale. Aquí tenemos una misión. Que por algún motivo dejé atrás. Vamos entonces a por ella. Pillamos la misión que está aquí arriba. Y vamos allá. ¡Buah! La de hojas amarillas que tenemos aquí. Espera, espera, espera. Una pasadita por esta plantación de hojas amarillas. Y ya tenemos solucionado las misiones de caza que nos queden. Y si no, ya veréis. Es que es una locura la cantidad de plantas que hay aquí. De hecho, tenemos verdes también ahí. Que nos van a venir de lujo para potis. Bueno, para... Más que para potis, para... Sí, bueno, jeringas. Lo que vendrían siendo potis. Tanto es así que vamos a crear, de hecho, botiquines. Necesitamos más hojas verdes. En cuanto podamos, deberíamos coger todas las hojas verdes que nos encontremos. Por lo pronto, sí, volvamos a la carretera. Y vamos a por esa misión. No, busco una misión. Pero muchas gracias por tu interés, amigo. Malditos huesos. ¿Estás bien? Claro que estoy bien. No tienes que acercarte a comprobarlo. Ah, me ha llamado usted. Ah, ¿sí? ¿Y por qué haría una cosa así? Mierda, no me acuerdo de nada. Ni de haber tomado mi medicina. Ah, mi medicina. Por eso te he llamado. ¿Qué pasa con su medicina? ¿Medicina? Claro. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué ingredientes? Los de su medicina. ¿Cómo sabías que necesito más medicina? ¿Lees la mente? ¿También sabes cuándo me voy a morir? No importa. No quiero saberlo. Lo que necesito es más medicina. Mira, toma esta lista de plantas. Si las encuentras y me las traes, te daré mi receta especial. Si es que recuerda esta conversación. Bueno, pues tenemos a un señor con una memoria bastante frágil. Consigue tres plantas de colmena dorada. No tengo ni idea de a qué plantas se refiere, pero vale. No sé si nos marcará algún objetivo. No. Pues creo que solo nos queda la opción de pillar plantas como si no hubiese un mañana. Es que aquí solamente va... Va por colores. No sé si nos pone la... Claro, pero aquí nos marca el objetivo. Que estamos siguiendo ahora mismo. ¿Serán estas? Sí, objetos de misión. O sea que solamente había que salir de su caseta. Pues mira que bien. Fácil y rápido. Tengo sus plantas. ¿Qué? No necesito plantas para hacer un guiso. Son para mi medicina. ¿No son las plantas de su medicina? ¿Cómo van a serlo? No te he dado la lista. Toma. Gracias. De acuerdo. Se supone que tenemos que buscar ahora esas plantas, ¿no? Hay aquí una zona de búsqueda. Otras tres, por lo que veo. Otras tres, por lo que veo. Y a ver si es de esta. Vale, esto se empieza a tornar bastante divertido, en verdad. A ver si este señor haciéndose el loco va a conseguir que le hagamos todos los recados. Hombre, qué rico. Y el buen oso. Ahí te quedas, amigo. No, esta no era. Vale, tenemos toda su mierda. Vamos a entregarle las plantas a Alfie. El desmemoriado. Y a ver si nos da su receta secreta. No sé de qué me va a dar la receta porque le hemos conseguido plantas para tres recetas. ¿Esto debe de ser su medicina? ¿Mi medicina? No necesito medicina. Tiene que estar de broma. Ah, sí. Mi medicina. Los ingredientes. Se me olvidan las cosas. Gracias, chico, por ayudar a un pobre viejo. Toma una copia de la receta. Podría serte útil. Pues ya estaría. Vamos a echar un vistazo por aquí. En principio no nos queda nada más. Todo por la costa parece despejado. Tenemos aquí una misión de cazar a un pirata. Y aquí una de cazar a un pirata. Y animales. Recordad que para los animales hemos conseguido plantas que nos van a facilitar enormemente la tarea. Por lo pronto, recargamos. Vamos entonces, antes de nada, a por el pirata. Amante de la naturaleza. Es lo que nos ha dado el tío. Ahora por curiosidad. Exploración, puede ser. Amante de la naturaleza. Esta receta proporciona una sensibilidad aumentada a la clorofila. De modo que permite a una persona ver las plantas cercanas. Está bien, supongo. Vale, vamos ahí. Usa un cuchillo para matar a un pirata que ha montado su campamento en el bosque cercano. Sin duda, utilizar el cuchillo sería muy honorable. Pero por algo vamos con rifle de francotirador. Por cierto, ahora mismo no podríamos hacernos una jeringuilla de caza. Porque necesitamos un hueco en el botiquín. Solo podemos llevar 12 ahora mismo. 12 jeringas que ya tenemos, vamos. Tenemos los huecos ocupados por jeringas curativas. Sí, por favor. Ahí. Vale, ya tenemos hueco. Tenemos localizado nuestro objetivo. Y eso era una granada. Vale, tenemos localizado nuestro objetivo. Tiene a un blindado pesado el cabrón. Tiene guardias de élite. Vale. Upsi. Tengo que encontrarse otra vez. Vale. Hemos llamado su atención. Otra vez. De acuerdo. Ya hemos llamado la atención de todo el campamento pirata. Necesitamos cargarnos a este capullo. No obstante, no puedo irme de aquí dejando a este pesado. No puedo dejarlo ahí porque el muy cabrón seguramente dé bastantes problemas a los rakiet y demás. Entonces, a ver si lo distraemos. No te me vas a escapar otra vez. No pienso volver a perderte de vista. Estoy tirando piedras, amigo. La próxima vez que te vea, te mataré. Ahí está. He tenido que acercarme más de lo que me gustaría. Pero al final ha caído el muy cabrón. Vamos a teleportarnos rápidamente. Y ya vamos a por el animal que haya que cazar. Ahí estamos. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Un raro oso inmortal ha matado a unos campistas. Cázalo con la escopeta. Bueno. Vamos a poner a prueba su inmortalidad. Su inmortalidad va a ser puesta a prueba. Veremos cómo de inmortal es el cabronazo. Ahí arriba se supuestamente tiene una escopeta. Pero como ya llevamos equipado una. No deberían de... O sea, ya podríamos utilizar esta. No debería de haber problema. Luego, para localizarlo, recordad que podemos crearnos una jeringa que nos permita ver animales. Caza al raro oso con una escopeta, ¿vale? Nos la metemos. Ahí. Vale. El oso está dentro de la cueva. Tiene su lógica. No parece haber más animales cerca. Pues ya estaría. La piel, eso sí, nos la llevamos. Porque de seguro que nos va a permitir mejorar algún equipo hasta el máximo. Se ha cargado unos cuantos enemigos, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, echamos un vistazo. A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos una caza de pirata. Aquí al lado. En cualquier momento nos va a saltar que tenemos una receta para ser creada. En este caso, la mochila ampliada. Tenemos la mochila al máximo. Y este piratilla. En una playa cercana. Está causando problemas este cabroncete. ¿Cómo de cercana? Bueno. Vamos a tirar de vehículo. Llegamos allí en un momento y le ponemos las pilas al cabronazo este. Vale, tiene un blindado. Tiene francotiradores. Francotiradores y un blindado. Ahora tiene un franco menos. Vale, parece que había otro francotirador que no había visto. Sí, fijaos. Ese cabronazo. Vaya, parece que el gran Dullón me ha visto. No le ha gustado mucho mi jugada. Pero aún así, tiro en la cabeza. Del tiro en la cabeza nadie se escapa, compañero. Se ha quedado sin escolta, pero el tío no se rinde. Vale, se ha distraído un poco con una patrulla de Rakyat. Momento que yo voy a aprovechar para intentar cazarle. Ahí estamos. Con un buen salto desde arriba. Ni siquiera hace falta darle a ejecutar. Si lo hacemos bien, ya nuestro propio personaje lo hace automáticamente. Parece que nos queda ahí una misión de caza, otra de entrega. Y una secundaria de esta de ayudar civiles. Y ya lo tendríamos. Vamos a por la de caza. Otro animal raro. Un raro comodo sangriento. Que está para cazar aquí al lado. Un camión. Madre mía, vamos en camión. No vamos a llamar la atención ni nada, ¿sabes? Otro punto de habilidad ganado. Recordad que a medida que avancemos en la historia, nos ganaremos, ampliaremos, digamos, nuestro árbol de habilidades. O sea, podremos escoger habilidades más mortíferas todavía que las que tenemos. Tiene que ser con arco. Vaya. Creamos nuestra jeringa de instinto de cazador. Y ahí que vamos. Vale. Tiene que ser ese. Por narices. Uh, no. Podría ser este también. Tienes que matar al animal raro. Este no era. Vamos a marcar al otro. Este tampoco era. Este sí que era. Nos ha aguantado cuatro flechazos el cabrón. ¿En qué posición estamos? Vale. Vamos a teleportarnos rápidamente aquí para ir a este encargo de entrega. Que todavía nos queda por hacer. Y ahora mismo nos saltará que ya tenemos disponible para crear. Imagino que la última pieza de nuestro equipo. Por mejorar al máximo. La bolsa de granadas ampliada. Entonces tenemos todo obtenido en munición. Todo obtenido en equipo. Y todo obtenido en los carcax de flechas. Ya tenemos el equipo mejorado completamente al máximo. Entonces nuestro siguiente paso. Acabar con las dos secundarias que nos quedan. Y podremos continuar ya de una tacada con toda la... La campaña principal que nos queda en esta isla. Con un montón de puntos de habilidad pendientes de asignar. Así que a medida que avancemos en la historia. Podremos empezar a mejorar a nuestro personaje. Para ser todavía más mortíferos en combate. Y dejar una huella en los piratas. Vale, yo ya no sé si esto es camino o qué. Pero aquí estamos. Sí, aquí tenemos nuestra misión de entrega. Por supuesto que aceptamos. ¿Por dónde nos llevará esta alocada aventura? De momento a casi volcar el vehículo. A casi volcarlo varias veces. De hecho, fijaos. El parabrisas está hecho un cromo. Pero llegaremos con los suministros. Que nadie lo dude. Ahí estamos. Y ya que estamos aquí... Efectivamente. Pues pillamos todo esto. ¿Qué más nos queda por ahí? Hacemos una revisión de última hora. Veis que toda la isla está con todas las actividades secundarias completadas. No, 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 no. Aquí nos quedan unas cuantas. Se nos pasaban por alto esas cuantas que había ahí. Además de una misión secundaria aquí. Que ya haremos cuando vayamos hacia la misión principal. Pero nos quedan aquí unas cuantas. Una de cazar un pirata y dos de... Entregar mercancía. Aquí se viene a completar todas las secundarias. Ya sabéis, coleccionables y demás no me interesan en demasía. Pero lo que son las secundarias... Sí. Vamos a cazar a todos estos cabrones. A ver a dónde me envían ahora. Vamos relativamente lejos. Eso de ahí era un transporte con... Con una ametralladora pesada montada. Ya los Rakiaz se ponen serios en su isla. Poca bromita con ellos. Vamos entonces a por ese pirata. Y le partimos la cara en un momento. Bien. Recordad dónde lo hemos aparcado. Bien. Fichamos a estos cabrones. No parecen tener a ningún pesado. Pero está el asunto como para fiarse. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el siguiente.